Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con dieciocho horas diecinueve minutos de este momento hacemos contacto con el general Luis Hernández, ministro de defensa, para hablar sobre este hecho que ha causado conmoción a nivel nacional y también preocupación por lo que ocurrió dentro de las instalaciones del ministerio de defensa precisamente. Don Nasa burló la seguridad del ministerio. Le vamos a consultar inmediatamente al general Luis Hernández, general, buenas noches, Fausto Yepes, le saluda desde los estudios de FM Mundo, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Fausto, un saludo a todos los radioescuchas, a todos los que están escuchándonos en diferentes partes del país, sí, estoy a la orden para su entrevista. Gracias, ministro, este, y bueno, la pregunta inicial, don Nasa, Miguel Ángel Nazareno, burló las la seguridad dentro del ministerio de defensa. A ver, yo quisiera poner las cosas en contexto, si me permiten. Es la primera vez que se captura a un grupo relacionado con esta empresa denominada Big Money, es la primera vez, no hay ninguna persona capturada hasta el día de ayer. El día de ayer se capturó a cinco personas, capturó el ejército, luego las entregó a la policía, cinco personas que estaban en unas dos camionetas que después ya se supo que eran robadas, y se capturó dinero, no sé la cuantía, porque eso ya lo tiene la fiscalía, se capturó a las cinco personas que estaban ahí, se capturó una computadora, se capturó un libro de apuntes, inclusive me parece que se capturaron inclusive unos recibos, lo cual, obviamente, es un un acto muy significativo para perseguir a todas estas personas que están haciendo acciones fuera de la ley. Las las camionetas que estaban, las camionetas que usted dice que estaban registradas o en estado registradas como robadas, estaban en el parqueadero del del ministerio. Sí, así es, estaban en el parqueadero del ministerio, hay unas seguridades para entrar al parqueadero, y estamos ya ordené yo las investigaciones de las personas responsables de esos parqueaderos. En el momento, todavía no tengo el parte militar, porque hay que pedir varias, obviamente, declaraciones, el individuo que usted menciona, Nazareno, se escapa, y eso es lo que vamos a investigar, establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de haber, si es que es el caso permitido, que este tipo se fugue de ese de ese grupo que estaba siendo investigado. Cinco personas capturadas, ¿alguno de ellos militar o policía? No, no, todos son civiles, y son las personas que seguramente son las que manejan el el ilícito con este señor Nazareno. Entonces, las cinco son capturadas, fueron entregadas a la policía, y yo creo que eso va a permitir, obviamente, adentrarse más en este en este tema delictivo. Una vez que hemos puesto en contexto, Miguel Ángel, Nazareno ingresa a las instalaciones del Ministerio de Defensa, lo cual es algo insólito, porque usted sabe más que nadie, nosotros conocemos como periodistas, cuántas veces hemos ingresado a ruedas de prensa, donde se hace un registro minucioso de cada uno de los equipos, ingresan con carnets representando a los medios de comunicación, es un, como decíamos, un filtro de seguridad bastante minucioso, pero ¿cómo es que entra una persona? Usted dice que han sido cinco detenidos, civiles, todos, no hay un solo militar, ni siquiera detenido para investigación, ni un solo policía detenido para investigación, estaba en el parqueadero del Ministerio de Defensa, hay militares que se observan en las imágenes que están alrededor de alias Don Nasa, y no hay nadie investigado dentro del ministerio. A ver, se encuentra, o sea, no entran al ministerio, están en el parqueadero, el parqueadero tiene únicamente el el control de la persona que cuida el ingreso al parqueadero. ¿El parqueadero de dónde es? El parqueadero exterior, o sea, que se encuentra en la parte exterior, que le llamamos del playón. ¿De la que da? ¿A quién pertenece? A la avenida, a la avenida, sí, entonces, claro, el parqueadero, justamente le acabo de decir. No es un parqueadero público. Tiene un guardia, entonces, todas esas son parte de las investigaciones, como le había dicho, vamos a establecer cuáles fueron los contactos que tuvo, con quienes estuvo, quienes estaban de guardia en el parqueadero, eso ya se inició la investigación, y como le dije, ya anteriormente se establecerán responsabilidades y se sancionará. Nazareno estaba con un gafete de visitante, han pasado veinticuatro horas de lo que ocurrió con con Miguel Ángel Nazareno, él estaba con un gafete de visitante, debe haber seguramente un una bitácora, un cuaderno de registro, también hay cámaras por todos lados en el Ministerio de Defensa, ¿Cómo es posible que hasta el momento estemos todavía iniciando la investigación? Estamos hablando de que todavía no hay una sola persona puntual, no queremos dar nombres inicialmente, pero puntualmente investigada por el haber permitido el 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 ingreso. Ese gafete que usted dice con una identificación es falso, eso es falso. Y entra con gafete falso al Ministerio de Defensa. No, es falso, o sea, eso alguien ha tomado esas fotografías y pertenece a un sargento que tiene la apariencia del señor Nazareno, pero que no es el señor Nazareno. O sea, él no entró en ningún momento a las instalaciones, como usted dice que entró y que tiene un gafete de visitante, ese no es el señor Nazareno, eso es. Pero ingresó al parqueadero, ingresó al parqueadero. No, no, para el parqueadero no se ingresa con esas, con esas, parqueadero únicamente se chequea si es que el vehículo está o no está autorizado para para entrar. Eso es para cuando entran a las instalaciones, porque si usted lo ve, Fausto, en esta foto, él está entrando a una instalación para que le den el 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 la autorización, eso no existe, eso no, y ya hice averiguar y se trata de un sargento que fue tomado esas fotos hace un tiempo y me parece que esas fotos pertenecen a uno hasta hace unos dos meses, o sea, no son fotos que corresponden al día de ayer. No hay hasta el momento ningún tipo de de información adicional respecto de las cámaras y de los el cuaderno de registro? Sí, existen, o sea, es esta parte lo que se está investigando, pero lo que lo que es cierto es que él se escapó de lo que estaba ahí en en la con los militares, eso es lo que vamos a investigar, usted sabe que eso sucedió ayer en la tarde, yo he pasado el día de hoy fuera del despacho, vine acá a Guayaquil muy temprano en la, bueno, al mediodía, ordené y yo me regreso ya a la ciudad de Quito y ya me tendrán más más datos sobre este tema. No se sabe si alguien o el nombre de alguien que haya ya autorizado el ingreso de de Miguel Ángel Nazareno? Se tienen los nombres, se tienen los nombres y obviamente eso tendrá que investigarse, tiene, porque tenemos una bitácora de todos los. Así es. Están en cada, en cada puesto, entonces ellos tendrán que responder a las investigaciones, a las preguntas que haga el departamento correspondiente en la institución. Se los ha convocado, ¿cuántos nombres son? No tengo, como le dije, están, tienen que presentarme el parte militar en las próximas horas y yo en los próximos, en las próximas horas podré dar una información más precisa sobre esa parte de la investigación. No tengo tampoco ningún dato de la investigación de la de la fiscalía, lo que conozco es que dos militares fueron a declarar a la fiscalía en la mañana porque eran los que estuvieron justamente con este señor Nazareno y a partir de ahí ya inicia la parte militar, que es otro tipo de investigación. Este en cambio es para establecer responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones, que es otro tema. ¿Cuál es su lectura de que haya militares, policías, y haya unas transacciones de dinero en los parqueaderos del ministerio? Bueno, como todo ecuatoriano, una 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 profunda preocupación y un deseo de que se justamente llegue al fondo del tema para sancionar a los responsables. Este es un tema a todos los ecuatorianos nos te ocupa que haya captación de dinero y a los militares nos te ocupa más que haya captación de dinero o que se haya producido este hecho ilícito en un parqueadero que es de control militar y justamente por eso he ordenado que se realicen las investigaciones y que se proceda a las responsabilidades respectivas y por ende a las sanciones. ¿Cómo puede usted garantizar la transparencia de estas investigaciones cuando aparentemente están involucrados militares? Todo, toda la transparencia, toda la transparencia. El gobierno no está para proteger a nadie. Hay militares de este momento por por actos que son reñidos a la fe pública que están en la cárcel, entonces no hay aquí espíritu de cuerpo. Pero de lo ocurrido ayer no hay ningún militar ni detenido para investigaciones. Lo que sucede es que usted las investigaciones a las que usted tiene que someter a los militares desde acuerdo al alta a lo que han cometido. Si usted tiene militares que han dejado pasar a personas que no eran las correctas, usted tiene que someterles a un debido proceso. Usted ve que inclusive en la parte civil para usted detener tiene la orden de un juez. Igualmente usted tiene la vida militar que seguir un proceso. Porque usted no sigue los procesos, se le cae el juzgamiento y eso es justamente lo que no creemos. En paralelo la fiscalía lleva adelante un proceso de investigación y eso entendemos. Habrá algún tipo de reserva sobre eso también dentro del Ministerio de Defensa. Hay algún tipo de proceso interno donde ya se haya identificado un número determinado de militares que hay en que estuvieron en los parqueaderos que permitieron el ingreso de don NASA y que estuvieron en estos intercambios de dinero porque eran bastantes. Sí, o sea, como le dije, ese es ya un procedimiento que tiene que que instaurarse, se ve las responsabilidades y luego se continúa con el proceso, con el debido proceso, redundando, porque si es que no hay el debido proceso, cualquier sanción que se le tome apresuradamente sin los diferentes pasos, automáticamente se está cometiendo una un ilícito que va a beneficiar seguramente a alguien que no queremos que así suceda porque lo que queremos es que los responsables sean sometidos a la ley y que sean sancionados conforme. ¿Cuál es el proceso interno que se sigue para esta investigación? Bueno, hay un consejo de disciplina, o sea, usted tiene que establecer un consejo de disciplina, ha cambiado mucho desde cuando yo era militar, para darle un ejemplo, en la vida militar, cuando yo era militar, inmediatamente usted sancionaba y después de la sanción usted podía reclamar. ¿Ahora cómo es? Ahora usted establece un proceso y le y le y le sanciona y la persona puede apelar y y sigue en sus actividades normales y después de apelar tiene instancias de apelación y cuando ha agotado todas las instancias de apelación y se le han negado las instancias de apelación, automáticamente entra a cumplir su su sanción, algo que nosotros queremos cambiar en la nueva ley de personal que está en la Asamblea Nacional. ¿Quién? De manera que volvamos al 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 sistema antiguo, de manera que la justicia militar sea más experita, porque son faltas administrativas, pero usted por faltas administrativas puede irse a su casa, ¿no es cierto? Pero como le dije en el nuevo, en en las nuevas, en el en la ley de personal que se aplicó con el gobierno anterior, existen estas instancias que antes no existían. Si hubiéramos hablado de épocas anteriores en las que no existía esas instancias, seguramente estas personas ya estaban. Pero ¿Quién integra este consejo de disciplina? Porque alguna garantía de transparencia debe debe darse desde adentro cuando estamos viendo que hay militares involucrados. ¿Quién nos garantiza que no uno de los investigadores o de los miembros del consejo de disciplina no haya estado participando de estas operaciones de piramidación? Eso es parte del, o sea, este es un es un es un pequeño grupo, no es un grupo grande. Los consejos de disciplina son integrados por por oficiales y por personal de tropa y obviamente se selecciona a las mejores personas para eso. Sin embargo, que ya están ya por la orden, ya se sabe cuáles son los del consejo de disciplina. Obviamente ellos tendrán que tener las pruebas, pero la si es que usted da un consejo de disciplina y le y le dan una prueba, por ejemplo, le dan una prueba que no existe la credencial o que dejó ingresar al al vehículo sin autorización y que no sabía quiénes eran. Obviamente ya está clara la 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 falta, entonces no no existe una situación que permite la 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 especulación sobre lo que se va a actuar como consejo de disciplina, sino que va a ver exactamente lo que se quiere decir la falta y la sanción. Bastante raro y coincidente que se dé estas este tipo de transacciones en el Ministerio de Defensa, en el parqueadero del Ministerio de Defensa, con militares, cuando un procesado por este caso haya pasado sin ningún tipo de de problema, y justamente un día antes de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Miguel Ángel Nazareno, hay algunas dudas respecto del de esta aparente coincidencia. Sí, no, yo no he conocido que ha habido un acto para que él acuda a la justicia el día de de hoy, eso no ha conocido, eso es nuevo para mí. Lo único que sé es que se capturó ayer a cinco personas que están involucradas en el tema de Big Money. Ningún militar. Que se capturó, que se captó, ningún militar, porque los que estaban con el dinero eran, no eran militares, eran civiles. Como le dije a los militares, la sanción es, yo la por la, habrá que investigar con qué, no es que los militares estaban en, estaban con el dinero en ese momento, porque no hubo el reparto del dinero, hubo justamente el momento en que la policía militar descubre que había el dinero en el vehículo, detiene la el la repisa del vehículo, y me llama inmediatamente a la a la policía, porque esos son, esos son los procedimientos, porque el los militares proceden a requisar los vehículos para la búsqueda de armas, pero en el momento en que encuentran algún ilícito, automáticamente llaman al organismo pertinente, en este caso la policía, para que proceda y únicamente se quedan ellos en custodia, hasta que venga la policía. Ahora, ¿qué le decimos a la gente cuando ocurrió ya en su momento con el extinto notario Cabrera, militares involucrados, militares sacándose en sus botas fajos de dinero, ahora militares involucrados, aparentemente involucrados en un, con esta organización de don NASA, en este reparto transacciones de dinero en efectivo, en el parqueadero del Ministerio de Defensa, ¿qué le decimos a la gente? Decimos a la gente que la fuerza armada del ministerio va a hacer las investigaciones y que, como ha estado haciendo siempre, no va a tolerar ningún acto de corrupción, y eso es lo que estamos haciendo. Esperamos que así sea, ministro, y esperamos también resultados, porque de momento también se demanda al menos conocer cuántos en número están siendo investigados dentro del Ministerio de Defensa, porque es un hecho sin duda insólito para todos. Como le dije, estamos haciendo todo para que la corrupción y la transparencia sea la que impere, en este caso, y en los que se produzcan, porque estamos con seres humanos que realizan actos buenos y también realizan actos malos, los actos buenos, usted los conoce de las fuerzas armadas, son muchísimos, es por eso que continúan con la primera credibilidad en el país, y estos actos que son aislados van a ser sancionados. ¿A usted le han ofrecido en algún momento invertir en este tipo de pirámides? No le acepto esa pregunta, señor, porque usted me conoce, usted me conoce. Si le han ofrecido, le estoy consultando. Es una pregunta ofensiva, es una pregunta ofensiva, ¿a usted le gustaría que le haga esta pregunta? Yo le respondería que no. O sea, me ofende al honor. No, 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 es una pregunta. Y lamento, y lamento que usted como periodista me haga esa pregunta. Si le han ofrecido invertir en eso. Lamento, lamento, señor. Mucha gente le han ofrecido, y yo entiendo que es importante que la gente lo conozca. Lamento, usted no puede hacerme esa pregunta, porque usted está está especulando con mi honor, y eso yo no le permito. No he especulado en absoluto. Usted tiene todo mi respeto, pero usted no puede hacerme ese tipo de preguntas. Si a mí me consultan, si me han ofrecido, a mí no me han ofrecido, y si me han ofrecido, me han ofrecido, me han ofrecido, evidentemente. Y más aún si es periodista, señor. Le agradezco por 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 las respuestas, insisto, no ha sido en ningún momento la pregunta ofensiva, hay muchos militares, hay mucha gente, hay mucha gente en las calles a la cual le han ofrecido este tipo de no, hay gente que ha caído producto de estas estafas, porque incluso eh eh se ofrecen a través de sistemas aparentemente ilícitos, y es eh correcto poder saber si es que este tipo de ofertas están por la calle, la gente también necesita saber si es que esto está así, y si es que eh no se eh este tipo de yo no me atrevería, yo no me atrevería preguntarle absolutamente a nadie esto, porque eso es una ofensa, y atentar al honor. Nunca, porque yo primeramente respeto a la gente, nunca, nunca haría lo que usted ha hecho. No lo considero así, le le pido disculpas si es que así eh lo lo ha considerado usted en todo caso, entiendo que la gente necesita saber si es que este tipo de ofertas andan por la calle para saber cómo rechazar y saber cómo actuar en este tipo de cosas. Hay gente que cae por ingenuidad. Actúe usted con su ejemplo diciendo yo nunca haría esas cosas. Yo no a mí a mí no me han ofrecido y si me ofrecieran lo lo contaría, si me habrían ofrecido lo contaría. Gracias, ministro. Así es, el general Luis Hernández, ministro de defensa hablando sobre las eh sobre el proceso de investigación que avanza alrededor de las operaciones que se registraron ayer en video y que fueron denunciadas dentro del parquedero del ministerio de defensa. Ha dicho que hay algunos militares investigados sobre este caso, se reporta únicamente de momento, la captura ayer, producto de este operativo de cinco personas, ninguno de ellos militares. El ministro eh Luis Hernández ha contado también que estos procesos serán sometidos en un consejo de disciplina dentro del ministerio de defensa para determinar quiénes, cómo y en qué circunstancias permitieron el ingreso de alias Don Nasa a las instalaciones de esta cartera de estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.